Hola mamona, ay hola, ay loco loco hasta mira me seguiste, que pasa, como estas mi buen amigo, bien mi amor que gusto verte, nos estas haciendo por aqui cuéntame un poquito, bueno se bajaron por los tacos tambien, si nos bajamos por tacos pero vivo aqui cerca, yo se, como ha sido esa convivencia con nico con agus, bien bonito nico y agus son bien divertidos y los quiero mucho, son bien lindos somos como hermanitos y ahi hacemos cada tonteria, dice nico que lo que compro en un mes tu lo compraste en 8 horas, si vi la entrevista que y sonico yo quiero 5 de chicharrón, 5 de chicharrón, 5 de chicharrón, hola bebes muy bien y ustedes, si fíjate que vivimos juntos y es bien lindo nico y agus y ahi cada quien mira nos dormimos eso si temprano porque ellos tienen muchas actividades en la mañana y cuando yo vengo aqui a ciudad de mexico pues tengo varias cosas que hacer y tambien temprano, entonces ahorita vengo de grabar de unas marcas de mac, de estoy haciendo blanda y estoy haciendo varias marcas, que han salido los colchones, super bien los colchones, ojalá que que alguien durmiera conmigo pero duermo sola como perra como ves, ahorita soy muy exigente de un paladar muy exigente con los hombres, entonces ahorita estoy muy sola oye que es cierto que ya terminó quizá la relación con Marlon no, nunca he tenido relación de novios, de amistad ah de amistad siempre ha sido mi amigo y sigo viéndolo, de hecho me voy a Cancún con el el viernes oye Wendy que va a pasar con tu carrera como actriz y te vas a animar pues mira la verdad ahorita este acabo de hacer unas escenas con Adriano Uribe en una pelicula que el que el esta que sale que va a salir para ya ya mero en unos meses y me fue muy bien me trató super lindo el señor es muy amable y divertido Adriano Uribe de verdad eh, entonces este he hecho cositas pero no me he enfocado muy en si en la en la actuación pero ya después que esté más libre me vengo a calce, ah mira como va la demanda ay cual demanda de Carmelo ah no, es que no, déjenles platico yo, ah tu estabas, o no estabas no, pero si entendí entonces yo le dije a Adriano Uribe, le dije ay Adrián, le dije a Adrián, ven por tu culpa que tenías el personaje de Carmelo el mesero como yo me llamo Luis Carmen, pues me dicen Carmelo entonces toda la primaria y secundaria se la pasaron cantándome la canción de Carmelo el mesero y le dije entonces me vas a pagar el psicólogo Adrián pero lo dije de broma, y bromeando los dos y todo pero no, pero hacen unas notas a veces que me dan ganas de romperle su madre el día de la presentación platicábamos con Coco Máxima y nos decía que no has grabado, que no has ido si ibas a grabar o no no sé, mira la verdad, yo al señor Juan Osorio lo respeto mucho y él me dijo que íbamos a hacer unas grabaciones, no sé pero igual, si no, no pasa nada y si sí, pues él me habla ¿No te han mandado entonces los libretos? no, pero yo fui la primera en darme los libretos cuando pues yo iba todavía a empezar en el proyecto pero pues ya después no pude estar pero Coco es muy buena y me da gusto que le esté yendo muy bien a la novela y han levantado el rating muy bien ¿Entonces quieres decir que ya no vas a estar? no sé, no sé hasta que el señor Juan Osorio diga no sé pero yo estoy dispuesto ¿Cómo está Paola? Súper bien ya, ya, ya olvido, ella ya anda ahí echándose uno y otro ¿Cómo? No sé, yo no sé si lo haya perdonado y es cosa de ella, la verdad no me gusta meterme en las relaciones de mis amigas para que no se metan en las mías ¿Tú perdonarías algo así? ¿Eh? ¿Perdonarías tú algo así? Este, te puedo decir que no, pero quién sabe cuando a veces una está cegada o enamorada con alguna persona a veces ponemos nuestro amor en personas equivocadas yo no sé, no te puedo decir si sí o no porque nunca he estado, he estado en la situación y he perdonado oye, ya que te va con